Viveros, Matish, Cometepe, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Aquí hay tres tanques para peces carpas. Y aquí están construidos para doble función, chapoteadero y estanque para peces. Como alberca para nadar y estanque para peces. Y aquí abajo está otra alberca para nadar y estanque para peces. Felicidades, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora y siempre. Felicidades, que cumpleaños. Aquí está llegando agua bien bonita y esta parte también. Muchas gracias, muchas gracias y agüita. ¡Qué sabrosa agua! Viveros, Matish, Cometepe, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Gracias. Ya se hizo aseo adentro de las casas. Se va a venir a hacer otra vez y listo para quedarse y listo para venir a nadar. Gracias.